¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Unboxing. El de hoy estoy muy muy contento porque traemos un Funko Pop de mi película favorita, Los Guerreros. Esta, si estuvieron pendientes del podcast, Perrillos Podcast, ahí menciono que es mi película favorita, menciono el porqué. Y bueno, en esta ocasión tengo el primer Funko Pop de esta película, bueno, en mi colección, y es el Funko Pop de Swan. Ahora sí que al principio de la película, spoiler alert, él es el segundo al mando de Los Guerreros y termina siendo el líder, por así decirlo. Y pues yo creo que es el personaje más conocido de la película. Ahí hay un par de memes de él, voy a buscarlos y compartirlos. Y pues bueno, creo que ya fue mucha introducción, vamos a proceder al Unboxing de Swan, de Los Guerreros. Bueno amigos, sin más dilación, ahora sí procedemos al Unboxing de la figura de Swan, de la película de Warriors, Los Guerreros. Mi película favorita de todos los tiempos. Y bueno, vamos girando la caja para que puedan apreciarla. Aquí vemos el lateral donde se aprecia la figura de Swan. En la parte de atrás podemos apreciar y ver otras figuras que son parte de la misma colección. El otro lateral. Y pues bueno, como siempre vamos a proceder a abrir con mucha mucha precaución para no dañar la caja, el blister y por supuesto tampoco dañar la figura. Miren, dejamos la figura de lado. Cerramos la caja y la ponemos por aquí donde no nos estorbe. Y miren, aquí está la figura de Swan. ¿Qué les parece? Aquí está el frente. Como podemos ver ahí trae Zubat, donde está enfrente de una de las otras bandas rivales. Miren qué padre y qué detallado está su chaleco, su característico chaleco. Su cabello también se reconoce. Es prácticamente igual al de la película, sabiendo que es un Funko. La verdad es una figura muy, muy padre. Y pues qué les puedo decir, me gusta mucho porque es de mi película favorita de todos los tiempos. Y bueno, como ya es tradición en el canal, les dejo una toma fija unos segundos para que puedan apreciar al buen Swan de los guerreros. Bueno amigos, ¿qué les pareció el unboxing de esta figura? La verdad estoy muy, muy contento porque como les decía en la introducción del video, es el primer Funko Pop de esta película que tengo. Se reconoce perfectamente al personaje. Me gustó mucho los detalles de su chaleco, del chaleco característico. Y pues bueno, yo creo que sí es mi personaje favorito de esta película. También voy a dejarles ahí enlaces del episodio donde en Perrillos Podcast hablamos de nuestras películas favoritas. Por si les interesa, vayan a verlo. Y pues bueno, el clásico momento de spam. Si les gustó el video, denle like. Si se suscriben, me ayudan mucho. Y también si comparten. Y pues me gustaría leer ahí en la caja de comentarios qué les pareció esta figura. Qué les han parecido los unboxings anteriores. Si les gusta la película. Y pues bueno, ahora sí que nos vemos en otro próximo video de unboxing. Que estén muy bien. Saludos amigos. Saludos amigos.